Y para iniciar nos va a dirigir el primer informe, la palabra el compañero Mariano Rosa, coordinador y dirigente de la Juventud Socialista de Argentina. Y se va a preparar después de Mariano el compañero Aguay Scarni de la lucha de Pakistán. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Entiendo que se escucha bien. Ok. Bueno, en primer lugar quería transmitir un saludo muy especial de parte de la coordinación de nuestra corriente internacional, de la Liga Internacional Socialista, en la persona del camarada Alejandro Bodart, que por razones de salud no ha podido dar inicio saludando el evento, pero que quería transmitir en nombre de él la enorme expectativa y el entusiasmo por este encuentro internacional de jóvenes socialistas que estamos construyendo, que realmente abre una nueva perspectiva para la Liga Internacional Socialista entre la juventud. Yo voy a tratar de ser lo más pausado posible para facilitar las traducciones. Yo creo, en primer lugar, que este evento lo estamos realizando en un momento muy particular, porque el mundo de la pandemia está provocando cambios enormes y posiblemente nada vuelva a ser igual después de la pandemia. Los capitalistas preparan su salida, que es la única que conocen para las crisis y para la mayoría del planeta. Más explotación laboral, especialmente para la juventud, más desocupación y miseria, más racismo, más opresión, más opresión a las mujeres y las disidencias, más represión estatal y más destrucción de la naturaleza. Pero había una pregunta que muchos se hacían y algunos ya decían que incluso sabían la respuesta, y era si la pandemia, el impacto generado, iba a congelar las luchas, iba a congelar las rebeliones y las revoluciones en el mundo que venían desarrollándose antes del inicio de la pandemia. Y bueno, y llegó la rebelión en el corazón del imperio, llegó la rebelión en Estados Unidos para contestar esa pregunta de manera categórica, y volvieron a las calles con furia las masas del Líbano y hoy tenemos representantes de ese país y de esa lucha, de esa juventud extraordinaria en nuestro encuentro. En Francia se retomaron las movilizaciones, en Brasil el proceso contra el fascista de Bolsonaro que acumula y acumula fuerza, y en toda América Latina en realidad se empiezan a mover los pueblos porque efectivamente en nuestras luchas no se toman ninguna cuarentena. Y entonces, un rasgo fundamental para marcar de estas rebeliones, de estas luchas que se están retomando en todo el mundo es el destacado protagonismo de la juventud, de la juventud precarizada, de la juventud estudiantil, de la juventud víctima del racismo y de todas las opresiones, de la juventud que en definitiva lucha ocupando el presente en defensa propia y a la vez se prepara para construir un futuro completamente distinto, opuesto, por supuesto, al que le puede ofrecer el capitalismo. Los que mandan en el mundo sus gobiernos, sus partidos, sus intelectuales, sus medios de comunicación, nos quieren hacer creer que hay una versión buena de capitalismo, que lo que está fracasando es la versión neoliberal, nos dicen, pero que existe un modelo progresista, un modelo humano de capitalismo. Y nosotros tenemos para decir que es la típica campaña ideológica en los momentos de crisis del sistema. Se proponen confundir a la juventud que se radicaliza, que es instintivamente anticapitalista por su experiencia real de vida, para que efectivamente no adhiera a las ideas del cambio social, a las ideas de la revolución, a las ideas del socialismo. Pero lo único que tienen para ofrecer son palabras, son discursos. Ni pueden asegurar trabajo digno, no pueden asegurar educación gratuita, universal, de calidad, no pueden asegurar libertades, no pueden asegurar el derecho a elegir, ni la naturaleza, ni nada. Pero tienen miedo. Por eso resucitan las viejas ideas reformistas del capitalismo con rostro humano, porque están aterrados. Y en realidad, aunque nos dicen utópicos a nosotros, a los socialistas, a los que planteamos la necesidad de dar vuelta a todo, en realidad, la verdadera utopía es la que plantea que el capitalismo se puede reformar. La lucha por cambiar el mundo de base es la más realista de todas las propuestas. Y en definitiva, ese es el principal propósito que tenemos para plantear. La necesidad de reorganizar todo sobre bases nuevas en el plano de la economía, de las relaciones sociales, de la política, y de las relaciones entre los pueblos a escala internacional. Yo para ir terminando, porque son muchos los países de las organizaciones impulsoras y convocantes de este gran encuentro, que van a hacer uso de la palabra, pero para ir cerrando, queríamos proponer al encuentro algunas ideas para que las podamos discutir. Porque, así como la juventud está siendo protagonista de las principales rebeliones en el mundo, creemos que también tiene que ser protagonista en la organización política, por fuera de todo lo conocido, con las banderas de nuestras principales luchas. La lucha contra la precarización laboral tiene que ser un eje, indiscutido. La lucha en defensa de la educación pública, universal, laica, gratuita, científica, en todos los niveles, y también el derecho democrático a la organización de los estudiantes en las universidades y colegios. La lucha contra el racismo en todas sus expresiones, desde la pelea de la comunidad afroamericana en Estados Unidos, hasta la pelea contra la represión estatal del gatillo fácil en los barrios pobres de Argentina. Otro eje muy importante es la lucha contra otras opresiones, las nacionales y también la opresión contra las mujeres y las disidencias. Nosotros tenemos que incorporar a fondo la bandera contra la represión estatal, contra todas las expresiones de fascismo que en el mundo están empezando a tener lugar y que es la respuesta de un sector, obviamente de los capitalistas y de la política tradicional, frente al avance de las rebeliones y las revoluciones. Tenemos que luchar contra la depredación de la naturaleza, del modelo capitalista de producción y consumo, esa es otra bandera. Tiene que ser una causa de esta juventud, el apoyo a las luchas obreras y populares y ese apoyo tiene que ser internacionalista, para unir por encima de las fronteras todo lo que los capitalistas quieren dividir. Y entonces estas banderas de lucha pueden ser, y es una propuesta que traemos para poder discutir con el conjunto de las organizaciones y los participantes, pueden ser la base de un verdadero programa para una juventud que tenga el objetivo, la perspectiva de reorganizar todo sobre bases nuevas y principalmente la tarea de construir organizaciones militantes para hacer nuestra política. poderosas organizaciones en cada país y en cada región del mundo y una enorme organización internacional, empezando por hacer de la LIS, de la Liga Internacional Socialista, como punto de partida una verdadera herramienta para el conjunto de la vanguardia y de los explotados y oprimidos de todo el mundo. Nuestra organización internacional está abierta para todas y todos los luchadores del mundo. Hay muchos jóvenes independientes que están participando de este encuentro, somos cientos y miles que incluso lo están siguiendo a través de las redes sociales, que vinieron a conocernos. A todos ellos nosotros les queremos proponer estos desafíos y construir juntos en cada país, en cada región del mundo, la herramienta que nos permita lograr eso, que parece un sueño pero que en realidad es profundamente realista, que en definitiva es una verdadera necesidad, que es que gobernemos los de abajo, los trabajadores, las trabajadoras, la juventud y todos los pueblos pobres del mundo. Al servicio de ese gran objetivo presente e histórico, en este tiempo de rebeliones y revoluciones está este primer y enorme encuentro de jóvenes socialistas impulsados por la Liga. Así que bueno, feliz de que estemos iniciando este evento que ya se ha transformado en un éxito y en un punto de partida. Muchas gracias compañeros y compañeras. Bueno, realmente creo que fue un debate riquísimo, que fue un verdadero evento internacionalista de luchadores, de militantes, de activistas, de constructores de organización. Creo que ha sido un verdadero éxito este encuentro internacional y creo que la riqueza de un debate que refleja desde Australia hasta el Medio Oriente, desde Estados Unidos hasta Chile, con Europa del Este, donde hizo desastres el estalinismo y ahora nuestros camaradas se enfrentan esa falsa democracia imperialista, y bueno, y es un orgullo Ucrania, y son un orgullo todos nuestros camaradas del Este, constituyen un punto de partida muy auspicioso y que abre una perspectiva para el desarrollo de la LIS y de su trabajo y su organización en la vanguardia de la juventud estudiantil y trabajadora muy, muy importante. Creo que encarar un debate de estas características, con esta unidad política, con este nivel de acuerdos, con coincidencias tan profundas, por un lado en el análisis de la magnitud de la crisis, de su carácter, de su naturaleza, pero también de las tareas y de la perspectiva del nuevo momento en el que estamos entrando, de alta polarización, como decían los compañeros de Pakistán, donde hay más derecha, pero al mismo tiempo hay muchas más oportunidades para los socialistas, como bien marcaban los compañeros de Turquía y el compañero Jordan de Australia. Porque el capitalismo está mostrando que no puede asegurar nada y por lo tanto, sobre la base de la crisis de lo viejo, se abre un espacio grande para las ideas socialistas, para que vayan ganando peso y fuerza, sobre todo en un sector donde la burguesía, el capitalismo, el imperialismo, su explotación, su opresión, pega con especial virulencia, como es en la juventud. Y entonces, creo que, si como discutimos, la juventud está haciendo vanguardia en las rebeliones, vanguardia en las revoluciones, lo tiene que ser también en la organización militante, en la organización política, en dar ese paso fundamental en que nuestras organizaciones crezcan. Y me parece a mí, y creo que reflejo de alguna manera el espíritu que atravesó este encuentro, como toda reunión de militantes, como toda reunión de revolucionarios, de luchadores, tenemos que encarar algunas tareas prácticas para el tiempo que se viene, para los días que se vienen, y creo que desde ese punto de vista, la reunión ha contribuido a presentar una serie de ejes que demuestran que hay muchos puntos en común en la juventud a escala internacional. Por eso, seguramente en una reunión de trabajo que tendremos en los próximos días con las organizaciones de la LIDIS, con las organizaciones que impulsamos este encuentro, podremos ir encarando y bajando a tierra, concretando algunas de las conclusiones generales y puntos de acuerdo que han surgido en esta reunión. Creo que hay puntos muy fuertes que tienen que ver con la lucha contra la precarización, la lucha estudiantil en defensa de la educación pública y de su propia organización democrática, el racismo, el apoyo a las luchas obreras y populares, en defensa de la naturaleza, contra todas las opresiones, y seguramente eso se terminará trasladando a campañas y actividades internacionalistas para irnos fortaleciendo en cada país y de esa forma fortalecer nuestra corriente internacional, la Liga Internacional Socialista. Creo que una reunión de esta envergadura, de esta magnitud, con los acuerdos que se han expresado, plantea condiciones para avanzar más que en una declaración, en un verdadero manifiesto, un manifiesto de los jóvenes socialistas que luchan por determinadas banderas y determinadas causas para efectivamente cambiar el mundo de base. Y seguramente también, como planteaba sobre el final el compañero de Pakistán, a Waze, este encuentro exitoso, que deja una enorme motivación e incentivo, nos va a plantear nuevos encuentros, nuevos eventos para el próximo periodo, también impulsados por la Liga Internacional Socialista. Yo me acordaba de una frase de Lenín que decía que las revoluciones eran como la fiesta de los explotados. Bueno, yo creo que este encuentro de jóvenes socialistas fue una verdadera fiesta del internacionalismo militante, el internacionalismo que construye organización, el internacionalismo que está presente en la lucha de clases, en la lucha de la juventud, y por eso creo que ha sido un éxito de punta a punta. Así que bueno, saludarlos a todos y a todas, y decir que viva la Liga Internacional Socialista y que viva la juventud internacionalista.